En este vídeo vamos a reaccionar a la nueva parodia musical de Chuy, otra placa Sí, la mejor canción Y es que realmente hemos trabajado juntos en esta parodia musical para su canal Y en este vídeo vamos a ver cómo ha quedado, pero no solo eso ¿Por qué? ¿Qué más vamos a hacer, Elo? Bueno, pues es que tengo esto de aquí ¿Qué es eso? Aquí tengo las primeras versiones que grabamos de la canción ¡No! ¡Las vas a enseñar! Sí, 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 esto nunca ha salido a la luz ¡No! ¡Qué pena! ¡Va a sonar más mi voz de ardilla! No te preocupes, tampoco suena tan mal Lo curioso es ver cómo iban a ser las primeras versiones Porque hemos hecho muchos cambios desde que la grabamos por primera vez hasta la versión final Sí, yo recuerdo que grabé esto fácil, ¡diez veces! Efectivamente, pero mereció la pena porque quedó muy bien Y eso es lo que vamos a ver ahora Ahí está, otra placa ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Dale, Chuycito! ¡Canta! ¡Oh! ¡Ahí empieza, ahí empieza, ahí empieza! ¡Otra placa! ¡Saquen las placas marginales! ¡Ahí empieza! ¡Oh! ¡La placa! ¡La placa reluciente! ¡Sí! ¿Esa fue tu primera placa? ¡La primera! Y ya no pudiste parar ¡No! ¡El cartero debe de estar harto de mí! ¡Ahí llegó la dorada! ¡Uh! ¡Y después la de los 10 millones! ¡Sí! ¡Que ya tienes tres, Chuy! ¡Sí! ¡Ya tres! ¡Son enormes! ¡Qué locura! ¡Es increíble! ¡Otra placa! ¡Oh! ¡Ahí te trae Romis Gómez otra placa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y no le doy abrazo! ¡Y tú no le haces ni caso a Romis Gómez porque solo te importan las placas! ¡Qué obsesión! ¡De verdad, Chuy! Bueno, nos pasa un poco a todos los youtubers al final ¡El cartero! ¡El cartero! ¡El cartero viene cargado de placas! ¡No puede más! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Por tercera vez! ¡Pero aún falta la más importante, Elo! ¡Es verdad! ¡Todavía falta una más importante todavía! ¡Otra placa! ¡Dios! ¡Qué montaña de placas! ¡Una alberca de placas! ¡Fuck! ¡Esa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡La importante! ¡La de Rubí! ¡Oh! ¡Esta es la de Rubí! ¡Esta muy poca gente la tiene! ¡Bah! ¡Qué increíble esta parte! ¡Bah! ¡Qué bien suena la canción, Chuy! ¡Ha quedado increíble, de verdad! ¡Sí! ¡Está muy épica! ¡Cómo terminó quedando, eh! ¡Y tú tenías miedo de cantar con lo bien que suena si cantas genial! ¡Otra placa! ¡Oh! ¡Ahí está con su bailecito! ¡Hay que imitarlo! ¡Hay que imitarlo! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡No sé! ¡No sé cómo se hace! ¡No sé cómo es! ¡No sé cómo es! ¡No sé cómo es! ¡No sé cómo es! ¡Ay maravilla, Chuy! ¡Qué bien ha quedado, de verdad! ¡Qué bonita canción! La verdad es que es una parodia increíble, de las mejores que he visto en YouTube, de verdad. ¿Y quién mejor que tú para contar una obsesión por las placas de YouTube? Probablemente eres de los que más placas tiene. ¿Cuántas tienes? Yo creo que tengo, entre todas, más de 10 fácilmente. Más de 10 seguro, pero más de 10 tienes solo de plata. Luego tienes como 5 de oro. 5 de oro, 3 de diamante. ¡3 de diamante! ¡Pero ninguna de Rubi! ¡Cero! Bueno, no te preocupes. Seguro que la conseguirás muy pronto. Pero ahora... Ha llegado el momento de ver cómo fueron las primeras versiones que grabamos de esta canción. ¡Ay no! ¡Qué penita! ¡No! Tranquilo, tranquilo. Lo primero que vamos a ver es la referencia que yo le grabé a Chuy para que después él cantara la canción. O sea, que van a escuchar a la voz de él o cantando la canción. ¡Efectivamente! Así que vamos a introducir esto por aquí... ¡Y vamos allá! Vale, atento Chuy, porque esta es la primera versión que grabé yo cuando ni siquiera habías cantado tú todavía. A ver, escuchemos. No puedo parar de crearme canales. Quiero otra placa. ¡Suena muy bien! Pero es que me acabo de acordar de que era mucho más grave. Sí, pero yo con mi vocecita. Imagínense otra placa de esta manera. ¡Qué locura! Es que suena totalmente diferente. Sí. Y ojo al coro. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Me gusta! ¡No está mal! Es distinta, es distinta. Tiene otro rollo. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Esta versión era más grave, pero luego nos dimos cuenta de que a Chuy le quedaba mejor, que sonara un poco más agudo. Así que luego tenemos la primera versión que grabó Chuy. ¡Uy, no! Escúchenla, por favor. De acuerdo, Chuy. ¿Estás listo? La verdad es que no. Bueno, pues lo siento mucho, porque ahí va... ¡No, no! ¡Oh! Este eres tú, ¿eh? ¡Suena muy raro! Suena raro, pero... O sea, suena bien, pero obviamente no es como el registro que mejor te queda. Suena muy robótico, no muy autotune. A ver. A ver. No, ¿qué es eso? No. No sonaba bien. Esta versión no acababa de sonar bien. Sí, por algo terminó aquí, descartada. A ver esta parte, a ver, a ver. No, bueno. No, es que si la comparamos... Esta parte se quedó más o menos igual, pero claramente el resto de la canción necesitaba más energía y que fuera más aguda. Así que después grabamos la siguiente versión. Vale, vamos a escuchar, a ver. Dios, qué raro suena. Suena muy, muy diferente. ¡No! Vale, vale, ya me acuerdo qué pasó con esta. Esta la grabaste con tu micrófono, que no paraba de saturar todo el rato. Por eso se escucha, no se escucha como nítido del todo. Ya di, lo se escucha feo. Es verdad, se escucha horrible. Bueno, pero no pasa nada porque no fue tu culpa. Fue culpa del micrófono y luego simplemente había que grabarlo con otro micrófono. Sí, lo único que tenía que hacer era volar desde México hasta España para grabarlo. Eso fue lo que me dijo. Sí, 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 sí. Y realmente eso hicimos cuando viniste a España, así que lo grabaste con mi micrófono. Para esto sí que es distinto. Sí, muy diferente. Pero bueno, al final tenemos otra versión más que grabamos, que sería esta de aquí. Esta es casi casi la versión definitiva. Pero creo que está un semitono por debajo. Sí, eh, se parecen bastantito. No está mal del todo, pero yo creo que es mejor la versión final que acabamos haciendo. Yo digo lo mismo, Elo. Es que después de haber estado en la canción, ¿cómo cuántos meses fueron? ¡Cuatro meses! Creo que estuvimos casi cuatro meses de trabajo con esta canción. Pero antes de volver a ver la versión definitiva, vamos a ver cómo fue una de las primeras versiones de la animación. Cuidadito, van a ver la animación en sus inicios. Fíjate, Chuy, aquí tengo un vídeo. Donde todavía está la primera versión que grabé yo. O fíjate, ahí se ve el setup, pero se ve sin iluminación. Y no tenían nada en los monitores. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado con el fondo? ¿Dónde está? ¡Ya no hay nada! ¡Está vacío! Y la plataforma es gris. Pero mira. ¿Y el setup qué le pasa? Sigo ignorando a Romina, eso está bien. Ah, eso sigue igual. Es muy raro verte cantar con mi voz. No sé, es muy raro. ¡Y eso verde! ¡Las pantallas verdes! ¡Oh, a ver el botón! ¡Ahí viene el botón de Rubí! ¡Oh, el botón sí que está hecho del todo! No se ve igual de épico, pero mira, ahí está el botón de los 50 millones. Pero ahí está, pero es muy curioso porque no hay fondo ni nada, es todo gris. ¡Uy, a ver un momento! ¿El baile del final estará igual o no? No me acuerdo. A ver, oh, sí, sigue, 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 sigue. A ver, ¿cómo es, Chuy? ¿Cómo es, cómo es, cómo es? Así, así. No sé, no sé cómo es. ¡TRA-PL-A-C-A! Pues así es una de las primeras versiones de la animación también. Y ojo, una curiosidad es que un poco de mi voz sí que se quedó en la canción final. ¡Oh, en qué parte! Pues fíjate bien después de que digas otra placa. Ok, voy a estar atento. ¡Oh, tú eres ese! ¡Sí! ¡Eres el E! ¡Yo soy el E! ¡Exacto, soy yo! Eso pocos lo van a saber, es un super dato curioso. Y ahora sí, este fue el resultado final que todos vieron. ¡Wow, ahí están las plataformas de nuevo! ¡Oye, ya todo se ve mejor! ¡Qué diferencia, eh! Increíble. ¡Qué calidad! ¡Qué trabajazo del animador, del productor musical! Es que las parodias musicales tienen muchísimo trabajo detrás de mucha gente, realmente. Aquí ya suena tu voz perfecta, ya se reconoce totalmente que eres tú. ¡Ya está, qué churdillas! ¡Oh, cómo brilla ahora la placa! ¡Creganme, canales! ¡Quiero otra placa! ¡Otra placa! ¡Oh, ahí están tus pantallas! ¡Esto sí, este resultado es increíble! ¡Qué bien ha quedado, Chuy! ¡Esto es God! ¡Tienes que hacer muchas más canciones! ¡Sí, muchas más se vienen! ¡A ver la placa de Rubi, quiero verla otra vez, por favor! ¡Es el mejor momento de la canción! ¡Ahí se viene! ¡Ahí está, ahí está! ¡Wow! ¡Toda bonita, toda preciosa! ¡Wow, qué locura! La verdad es que no había nadie mejor que tú para hacer esta canción. Es que te queda perfecta. Y espero que les haya encantado esta canción. ¡Y like para más canciones de Chuy, de mí y de todos! ¡Sí, like! Aquí tiene otros tres vídeos que puede que les interesen. ¡Gracias por estar! ¡Chao! ¡Chao!